Nos han enseñado que el resultado final es más importante que el proceso, pero en el arte aprender a valorar cada pincelada, el estar presente en cada trazo y disfrutar cada momento de creación es lo que hace que el arte sea realmente especial, ya que su esencia reside en crear desde el corazón.